Alguien que me quiera, alguien que me abrace la vida entera Alguien que me quiera, que sea el sol de mi pez Bueno, dale, dale, hablá, no te hagas el misterioso No, no me hago el misterioso, pará, que... ¿Qué pasó? Nada, desde hace un tiempo ya que viene esto y yo... A ver, Nico, déjame que se los diga yo O ya se los dijiste No, no, no le dejas nada, no me lo digo No, mejor así ¿Qué pasa? ¿Qué nos tenemos que enterar? ¿Qué nos tienen que decir? Lo que yo le pedí a Nico y les quiero pedir a ustedes Es que vivan este embarazo como... No sé, como un milagro y con la misma felicidad que lo estoy viviendo yo Si yo puedo pensar en la vida, ustedes también lo pueden hacer Porque realmente no, no, no sé, estoy cansada No quiero que este bebé perciba la tristeza y la angustia de todos Yo quiero pensar en nombres, en, no sé, hacerle su cuarto O comprarle ropa, eso quiero Quiero pensar en la vida Quedate tranquila que las cosas van a ser como vos te las imaginabas, Lola Vos, Bianca, vas a poder Sí, 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 claro que sí, sí Bueno Eh, bueno, Nico ¿Me acompañas arriba en la oficina? Sí, sí Bueno, gracias, chao ¿No te pareció raro? ¿Qué cosa? No, nada, nada, nada No, no, no ¿Qué cosa? Nada ¿Vas a trabajar? Sí, vos Sí, dale ¿Qué haces, Katia? Ah, ¿qué haces acá? ¿Cómo entraste a mi casa así? ¿Qué le hicí? Pero, ¿qué le voy a hacer? Nada, no le hice nada Él está conmigo porque me ama Soy yo, Rocío, negro, ¿me escuchás? ¿Te podés correr, por favor? ¿Pero qué te pasa? ¿Te podés correr? ¿Vas a sacar así? ¿Qué lo drogaste? ¿Qué le diste? Pero vos estás loca, nena, no hice nada Lo dejaste acá Te vas de mi casa Y me voy a ir, pero también se va a ir el negro conmigo Dejá a mi marido Mi marido se queda acá Esta es su casa, él se queda acá Vení, negro Vamos, dale Negro, quédate acá conmigo No podés correr, por favor ¡Ay, ya! ¿Pero qué hacés? ¡Ay, ya! ¡Ay, ya! Negro, negro, quédate ¡Ay! ¡Ay, mi pierna! ¡Negro! ¡El negro se queda acá! Aceptación o mis condiciones Pero, ¿cuáles son las condiciones? Y bueno, son unos mandamientos que te gusten No tenés que cumplir Pero, ¿y a dónde me vas a mandar? Eh, ¿por qué? Digo, mandamiento, ¿a dónde me vas a mandar? Y no sé, todavía no las escribí, Nito Porque estoy acá pelotudeando con vos No diga malas palabras Mirá que tampoco hay que conseguir mucha moneda Si me vas a mandar muy lejos Para viajar y todo eso Yo mucho me... Igual vos me dejás el cartelito Yo voy y vengo No, no, son mandamientos Hay que cumplir las leyes Y después hay que firmarlo Ante escribano público Todo eso Igual no es tan fácil hacer una ley Viste que hay que primero conseguir cuoron Después despertar a lo que se duerme ¿Qué cuoron tengo? Pero escuchame una cosa Igual echa la ley echa la trampa, ¿no? No, ¿sabés qué? Dejame concentrarme Voy a trabajar para ver qué reglas vamos a hacer Qué mandamiento Bueno, pero tampoco diga malas palabras Tomatela ahora Bueno, está bien Toma Dame la satiparra ¡Taxi! ¿Qué pasa con Olivia? Eh... Perdón que interrumpa tu interrogatorio ¿Me querés decir quién sos vos para preguntarme todo esto? ¿Sos mía? ¿Eh? Así... No, no, la verdad No sé, no sé si sos la novia de ella La amante Willy No... Simplemente su amiga Y la verdad es que Conozco muy bien a Olivia Y sé muy bien lo que es capaz de hacer ¿Ah, sí? Sí Que no confías en ella No confío en vos Ah, mira vos Igual lo bien que hacés, ¿no? Sí Por eso, ¿sabés qué? Olivia y Willy están muy bien Y Olivia no es una mina fácil Ah Así que, la verdad, no necesitan que vos vengas a molestar Está muy bueno que me digas lo que ellos necesitan y lo que no Pero la verdad que los conozco hace años Así que no hace falta que me lo digas Y si los conoces hace años ¿Por qué Olivia se puso así cuando apareciste? No sé ¿Por qué notaste algo raro? La verdad, no sé No sé Lo que pasa es que, como vos dijiste, no es una chica fácil Es muy celosa Imagínate que ahora se le puso en la cabeza Que yo vengo a sacarle a Willy Nada Delirios No te creo ¿No? No Es una pena porque estoy siendo bastante sincera Igual, ¿sabés qué? Vamos a ser concretos Willy no es la clase de persona que a mí me interesa ¿Eh? Sabe lo Te traje un tecito Es doble tilo Para que te relajes ¿Te sentís bien? Me duele mucho la cabeza Bueno, ya va a pasar ¿Vos te acordás de algo? Estábamos tomando mate ¿Y después nada más? Nada más Permiso Permiso Chicos Mira, negro, lo que te traje Abre abajo Mira, negro, lo que te traje Así te pegás una duchita ¿Qué te parece? ¿Eh? Está bueno eso ¿No te querés recostar un ratito, negro? Mejor Sí, ahora ¿Sí? Bueno, vos no te preocupes, ¿eh? Acá te vamos a cuidar Nosotras Acá estás a salvo ¿Eh? No te va a pasar nunca nada acá ¿Eh? Negrito Nosotras Bueno, no seas celosa vos No, pero no es momento Egoistona que sos El negro necesita mimos A cuatro manos Yo me ofrezco, negro ¿Qué? Me duele la cabeza Ah Mira Entonces los dejo Sí Bueno Fíjate de la duchita Y, bueno ¿Vos sos consciente que Katia está Que es peligrosa? Sí Ay Sí Sí soy consciente Pero Te, 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 te Te pudo haber matado Una locura ¿Y cuántas pastillas te dio? No lo sé Una locura Una locura Es una locura que se tiene que terminar Se tiene que terminar ella misma Mirá hasta dónde llegamos Por mentirle para que ella esté bien No, no, no puede ser No puede ser, mi amor La verdad Prométeme que no le vas a seguir más La corriente Sí Sí Sí, te prometo Sí Eh Quedré mucho la cabeza Quiero descansar Está bien, descansa ¿No querés acostarte en la habitación? Sí ¿Te acompaño? No, si me acompañas No voy a dormir Sí, vas a dormir Tenés que descansar ¿Cómo podés hacerme esto? Ahora explícamelo ¿Cómo me vas a traicionar? Vas a hablar con Bianca y Renzo ¿Qué te pasa? Vos me hablás de traición, Lola Justo vos me hablás de traición Vos que me llevaste al límite de los límites ¿Límite de los límites, Nicolás? Vos siempre supiste cómo era la historia Vos quisiste ser parte Vos quisiste... Bueno, yo no quiero ser más parte de esto ¿Entendés? Ah, no querés ser... Ah, llegamos juntos hasta acá Llegamos juntos hasta acá Sabelo Mira, Lola No voy a permitir que me niegues a mi hijo ¿Entendés? Yo no te lo estoy negando Me podés escuchar Te estoy invitando a compartir Lo que es muy distinto ¿Pero de qué me estás hablando? ¿De cómo voy a compartir A mi propio hijo, Lola? ¿Qué me estás hablando? Además, con este tipo Con Renzo Con el pescadero este Que no te quiere ¿No entendés que todo lo que hace Lo hace de compromiso? A vos no te quiere Bueno, mi problema mío también es Porque es mi hijo ¿Entendés? Y yo no voy a permitir No voy a permitir que haga semejante locura Y si tengo que pelearlo con un accidente Lo voy a hacer Y voy a llegar hasta donde tenga que llegar Y te lo abierto, Lola Soy capaz de cualquier cosa por mi hijo Sabelo Está bien Tenés razón Tenés razón, Nicolás Yo... Tenés razón Vos sos el papá de mi hijo también Y tenés todo el derecho ¿Me estás cargando? No, te estoy... No, es una de tus jugadas Como siempre es una de tus jugadas Estoy segura No La razón En serio Bueno, Lola, al fin Te das cuenta Pero... Es que tenemos que estar tranquilos Vení Yo te voy a hacer feliz ¿Entendés? Cueste lo que cueste Yo te puedo hacer feliz a vos y al nene Y va a tardar Porque... Porque la vida todo tarda Todo tiene un proceso Pero tenés que dejarme ¿Entendés? Yo te voy a hacer feliz Es obvio Está bien Bueno, vaya a mi voz Sí, porque exactamente Es lo que estaba diciendo Ellos nos tenemos que ir Porque todo esto está muy contaminado En el mercado Todo el mundo habla Nos tenemos que ir ya mismo Ya Mañana 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 Es lo que voy a hacer yo Mañana, ¿entendés, mi amor? Voy a cambiar los pasajes ahora Mañana a la madrugada salimos Sí ¿Sí? ¿Sí? Princesa La madrugada salimos ¡No, no, 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 no! ¡Shh! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! Bueno. Que me despierte, no, nena. ¡Ay, Renzi! Estoy tan contenta que vas a ser padre, porque yo voy a ser tía. Es la primera vez, ya estoy practicando para cuando nazca. Yo no quiero hacer dormir. ¡Ay, estoy tan contenta! Lástima la loca de la madre, ¿no? Pará, no hables mal de Lola, te lo digo en serio Ay, no estoy hablando mal de Lola, le chifla el moni otra vuelta Bueno, pero no hables mal, no hables mal, no tenés por qué hablar Además no te llenes la boca de cosas que no conocen nada y hablás, hablás, hablás por hablar Ay, siempre estás de mal humor, tendría que ser el día más feliz de tu vida Y estás de mal humor, recibe No, no puedo estar bien, ¿sabés qué? No puedo estar bien ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque lo que le pasa a Lola es que al estar embarazada corre el riesgo de que es... ¿Qué? No, de que le quería pase algo, ¿me entendés? ¿A Lola? Sí, sí, le diagnosticaron que es ella o el bebé, o sea, o es una cosa o la otra ¿Qué querés? ¿Que me ponga contento por eso? Yo no puedo estar pensando, no quiero pensar más en que alguien se puede morir Realmente me hace mal, entonces no puedo estar contento, perdóname que te desilusione ¿Yo sabés qué pienso en estos casos? En Malvina Porque Malvina, ¿viste? Por ahí vos pensás qué tiene que ver Malvina Pero yo pienso, pobre Malvina, ¿no? Porque mientras todos los chicos pasaban de grado, yo no pasaba Todos los chicos aprendieron a caminar al año y yo a los dos años y medio, porque me gustaba mucho estar a UPA Y bueno, soy lenta y que Malvina alguna vez la viste de mal humor, por eso al contrario, ella siempre ve las cosas malas, las transforma en cosas buenas Sí, sí, primero vos no sos ninguna lenta, vos sos más viva que todos nosotros juntos Segundo, esto es totalmente distinto, me parece Tenés razón, tu mamá tiene la capacidad de darle para adelante, pero esto es distinto, Pepa Y bueno, si yo aprendí eso de Malvina, ¿por qué no lo aprendés vos, Renzi? Pues no tengo más fuerza, Pepa Ay, al final, estoy tratando de hacer dormir al chico y me lo despertás, si me ponés de mal humor, porque sos un pelotudo, dormilo vos ahora Bueno, perfecto, perfecto, quedamos así, entonces, vos mandame eso por mail, yo imprimo todo, veo cómo está la situación, pero ya me quedo tranquilo Supuestamente entonces salimos mañana, llegamos pasado mañana y ya está, ¿no? Sería solamente eso Bueno, escuchame, te dejo y hablamos después, dale, dale, un abrazo, cuídate ¿Podemos hablar? ¿Eh? ¿Tenés un segundo? ¿Podemos hablar? Eh, sí, ¿qué pasa, Bianca? Una duda tengo nada más, ¿sabes que no estoy tan segura que sea verdad lo que nos dijo Lola, Mía, Renzo? Digo, no estoy tan segura que sea lo mismo que vos nos querías decir Quédate tranquila, sí, porque era exactamente eso lo que quería decir Quería decir que no hagamos de este embarazo un velorio, que la llevemos con buena onda, con buena vibra y ya está, simplemente eso Sí, mirá vos, eh, no te creo, de verdad, no, porque tu cara no decía lo mismo, estaba nervioso Algo te pasaba, antes de que vos no decís la verdad Bianca, Bianca, aunque yo me haya separado de tu hermana, ¿sí? Y aunque la noticia de Renzo no sea la mejor noticia del mundo es lo que es, y yo a tu hermana la quiero Y como la quiero, quiero lo mejor para ella, ¿está bien? Entonces quiero que no la armen quilombo, que la dejen tranquila porque está embarazada y que salga todo bien Nada más No te creo Bueno, es tu problema si no me crees, ¿sí? Y yo no me voy a pasar todo el día tratando de convencerte porque tengo que laburar para morfar, entonces me voy No, no, pará, 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 no que sea más Sabes que nunca te banqué yo, nunca Desde el primer día, nunca te, nunca te pasé Pero si Lola te está enroscando vos tenés que decir lo que está pasando, ¿sabés? No hace bien que la cura, ¿entendés lo que te digo, no? ¿Entendés? Sí, te entiendo, te entiendo Bianca, no es momento, no es momento para decir si te caigo bien o me cae bien, no es momento, no, no es No, no te estaba hablando Bueno, no sé de lo que me quieras decir, ¿está bien? No, 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 no me interesa Lo importante acá es tu hermana, el embarazo de tu hermana y que todos tiremos para adelante para que tu hermana esté bien, ¿vale? No te creo Bueno, basta, basta, Bianca, basta, si me crees o no me crees es tu problema, loca Es tu hermana la que está mal, se está muriendo, está terminada y vos se dices enroscada con todo esto, aflojada un poco, ¿no? Hola, hermosa ¿Qué querés, Jade? ¿Por qué no te vas? No, no, no voy a ir, no, porque ya me encariñé con este lugar, con la gente, con este mercadito que es un asco Con esa chica, ¿cómo se llama la morochita? Que es muy, pero muy bonita Mandy, dice ella Mandy, Mandy, te quiere un montón, Mandy ¿Sabías? No entiendo lo que querés decir ¿No? No Sí, se preocupa por vos, te quiere cuidar, ¿viste lo que hace la gente buena? Eso A mí me preguntó por vos, me preguntó qué pasaba entre nosotras Ah, sí, me quiero imaginar que no le dijiste nada ¿De qué? ¿Qué querés que le diga? Decime ¿Qué querés que le diga? ¿Le estoy enamorada de vos? ¿Eso? No, 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 vení acá ¿Qué querés que le diga? ¿Que, no sé, que fuiste vos la que le cortó los frenos al auto de la novia de Willy? ¿Te acordás de la rubiecita de Pelito Coro? Hermosa Hermosa, pero quedó en silla de ruedas ¿Qué? ¿Estás tratando de extorsionarme? No ¿Eh? No ¿Para qué viniste? ¿Para eso? Para que me des una oportunidad No, 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 no Ey, Dios, Dios Ángel No, me digas ángel Por dejar los prejuicios de lado, por favor Sí, los tenés No No, me gustás No No, estoy con Willy ¿Entendés eso? ¿Podés entenderlo? No, no lo entiendo Bueno, hacé el esfuerzo, por favor No voy a hacer ningún esfuerzo Porque hace un montón que estoy esperando en este momento Me la pasé pensando en vos Me la pasé esperando un maldito mail que me mandaras y nunca me mandaste nada Así que ahora te la vas a bancar, ¿me escuchaste? Vos estás loca ¿Sí? Sí Estoy loca por vos No, no Y lo sabés Yo no quiero estar con nadie No me interesa Solo vos me interesás Javier, a ver, ¿qué pasa? ¿Qué te pasó? ¿Te dejó tu noviecita? ¿Es eso? Esto es fácil, Olivia O vos me das una oportunidad O Willy se entera de todo Vos decidís Hola Hola Qué sorpresa Hola Hola ¿Podemos hablar? Sí, claro que sí, pasa Vamos ¿Qué? ¿De Lola que querés hablar? ¿Qué pasó? ¿Te acuerdas que yo... Pensaba que mi hermana no estaba enferma? Sí, me acuerdo Bueno, me vino otra vez ese pensamiento No sé por qué, pero... Pero ella estaba rara Nicolás También está raro Está como nervioso Y... A Renzo lo tiene ahí A sus pies Más que nunca La situación Perdón, perdón No sé Hola Gonzalo Mira, llamaba para avisarte Que al final mañana Entro al hospital a la tarde Así que no sé ¿Podemos ir a almorzar juntos? Eh, sí, sí Hablemos mañana y arreglamos, sí Dale Te llamo Un besito Ok Chau, hasta luego Perdón Un paciente Decime Que siento que Lola está mintiendo otra vez A ver, yo lamento ser directo, pero no puedo no ser sincero con vos O sea, yo vi los estudios de Lola Y Lola está muy grave O sea, Lola se está muriendo, Bianca Negro Negrito, ¿qué haces acá? Pensé que estabas durmiendo ¿Te desperté? Sí, intenté, pero no pude Vení, sentate ¿Qué pasó? No quiero aceptar la decisión de la negra No la puedo aceptar Sacrificar su vida por su bebé No la puedo aceptar, Rocío Yo no puedo permitir que mi hija se muera Negro Pero Lola está haciendo lo que vos o lo que cualquiera Haría en una situación así Dar la vida por un hijo Sí, pero... Un hijo es lo más importante en la vida de una persona Sí Pero es su hijo y ella lo decidió Tienes que respetar su decisión Tienes que acompañarla Es mi hija 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 Es lo mismo No lo puedo permitir No voy a dejar que se la lleven Lo voy a dejar Hola Renzo, ¿cómo estás? Bien ¿Todo bien? Bien, quería saber cómo estás Permiso Estoy bien La verdad que... Bien Sentate ¿Qué pasa? ¿Por qué tenés esa cara? ¿Qué? No me tengas lástima, Renzo En serio No, no te tengo lástima Es lógico que sientas eso Pero... Pero yo te tengo que pedir Que quiero que... Que realmente pensemos en la vida Y no en la muerte Yo sé que vas a ser un excelente padre Porque sos hermoso Porque tenés tus defectos Pero... Pero me gusta saber que nuestro hijo Va a contar con vos Sí, seguro, seguro De hecho, venía a decirte eso Que podés contar conmigo Para lo que necesites Que es cuestión de que me llames Y sabés que voy a estar acá Y... ¿Sabés qué necesito? ¿Qué? Que... Que te tomes esta noticia Del embarazo Como lo que es Es una noticia Que nos convierte en padres Pero que no te ata a mí, ¿sabés? Como... ¿Puede ser? Sí, seguro De verdad Lo que vos Tenés que pensar ahora Es en generar un buen vínculo Con tu hijo Y... Y nada más O sea, conmigo No tenés ningún compromiso En serio Está bien Está bien Está bien La verdad no sé qué decirte, Lola Es muy fuerte todo esto Yo no sé de dónde sacás fuerza No sé ¿De dónde saco fuerza? Porque tengo un hijo adentro Que me llena de vida Y que me da felicidad Realmente Le dio sentido a mi existir Y... No sé Es raro Pero... Siento que... Que... Que este hijo Es fruto de un amor Entre los dos Aunque vos no te acuerdes Pero... En serio Yo estoy bien Yo quiero que te vayas Y que mañana madrugás Y que andas a dormir Yo voy a estar bien Y en serio Pensá que no tenés compromiso conmigo ¿Sabés? ¿Sí? Bueno... Chao Vos tenés... ¿Sabés? Chao Qué herida Gracias Escuchame Trata de no hacer nada Que te haga mal, ¿sí? No Chao Sin tu amor No podría vivir No podría morir Muy pronto Renzo Diga lo que diga Lola Vos tenés que estar con ella Te necesita Si eso vine A decirle que la voy a acompañar En lo que necesite Y me pidió que... Que le respete Su decisión Que no le tenga lástima Y que la acompañe Y así va a ser Bianca La verdad que hay que verle El lado positivo a esto Porque van a ser un bebé también Y... Es terrible lo que está pasando Sí, ya lo sé que es terrible Ya lo sé que es terrible Pero si ella quiere tener el hijo ¿Qué querés? Que no se le puede decir nada Dice que es la única esperanza de vida que tiene Y que es lo que la hace sentir viva Que prefiere pensar en eso Y no en la muerte ¿Qué querés que le diga? La tengo que acompañar Además yo Le quiero dar a... A ese hijo Todo lo que nunca tuve Y... Y sé lo feo que es estar solo Y no tener un padre Y no tener una familia Y... No quiero que le falte nada Quiero que sea feliz Y poder... Acompañar Tiene que haber otra solución No sé Tiene que haber otra solución Tenemos que encontrar Porque... Algo más... Algo más... Podemos hacer Capaz para que Lola no sufra O para que el bebé no sufra No... No sé si la hay, Bianca Yo lo único que quiero Es hacerme cargo de... De mi hijo y... Y poder acompañar a tu hermana En su decisión Créeme que... Hubiese querido que las cosas Sean de otra manera No me esperaba otra cosa de vos Chao Lola Quiero hablar con vos Katia, es tarde Y estoy re cansada A mí me importa un cuerno Si estás cansada Yo quiero hablar A ver, yo no tengo la culpa Si estás de mal humor Sí, vos tenés la culpa De muchas cosas No, no, no Yo no tengo la culpa De tus ataques de historia No sé si te peleaste con mi papá Con Rocío, con Mauro A mí no me... ¿Con quién? ¿Perdón? ¿Con quién? Con Mauro Es imposible que me haya peleado con Mauro Si está muerto ¿Qué pasa? ¡Ey! ¿No te pone contenta? Se me pasó la locura Me acuerdo de todo ¿Y sabés qué? Sigo pensando que vos lo mataste Yo no maté a Mauro A ver, eso son ideas tuyas Chiquita, si seguís mintiendo así Te vas a volver loca ¿Por qué no te vas? Déjame en paz En serio, te lo digo Dale, que me quiero dormir Decime una cosa ¿Te divertiste jugando conmigo estos días? Katia, Katia A ver, el médico aconsejó Que te sigamos la locura Por eso yo te hablaba de Mauro Solamente porque te quería ayudar Claro, porque sos buena Me querés hacer creer Que te importaba yo Que lo hacías por mi bien Yo te conozco, nena Sos una turra No te importa nada Ni tu familia ¿Te importa tan poco tu familia Que sos capaz de hacerles creer Que te estás a punto de morir? Bueno, bajala vos Te van a escuchar ¿Por qué? ¿Qué tenés miedo? ¿Que se enteren Que estás fingiendo tu enfermedad? Basta, basta, basta No te conviene mandarme al frente ¿Por qué vos hiciste lo mismo? Vos fingiste un embarazo Para casarte con mi papá Lo mismo estás haciendo vos ahora No, yo no estoy fingiendo un embarazo Estoy embarazada de verdad, ¿sabés? Así que si llegas a hablar ¿Qué? ¿Si llego a hablar qué? ¿Que me vas a matar a mí también? No me amenaces, nena A mí no Vos tenés mucho para perder, Lola Yo estoy jugada Si hablo te vas a quedar sola, ¿sabés? Vas a tener que criar a tu hijo sola ¿Qué querés? Ay, por fin Bueno, por fin, ¿ves? Nos estamos entendiendo Lo que quiero es que volvamos a la regla que teníamos Vos me tenés que ayudar a que tu papá deje a Rocío Y se quede conmigo Katia, a ver, otra vez lo mismo No puedo, no puedo hacer nada Confío en vos, Lola, confío en vos Dale Es que es imposible separarlos No puedo hacer nada O sea, toda tu imaginación, de verdad No gastes energías Preocupate por ver qué es lo que haces Si no vas a perder, Lolita ¡Nito! ¿Eh? ¿Qué pasó? Pero te quedaste dormido otra vez No, 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 no La película, sigo viendo la película Ah, no, ¿qué pasó? Bueno, ya terminé ¿Qué terminaste? ¿Con qué? Con los mandamientos A ver, mirá ¿Y qué son? Y cosas que yo escribí Pero escribiste todo el libro Y sí, ¿qué querés? Si era un montón, lo tuve que escribir yo sola Porque vos sos más lento que yo Ya quedó comprobado ¿Y que yo tengo que leer todo esto? Sí, tenés que leerlo todo Y pero, ¿y a la noche se hizo para dormir? Y pero, bueno, vas a tener que tomar mucho café Porque yo estoy reventada Yo me voy a dormir O la mañana siguiente Va a venir un escribano O lo vas a tener que firmar O un telecribano Así que léetelo todo No pegues un ojo, ¿eh? Y no hagas ruido Pero, Pepa No, no me puedo dormir Perdóname, no... No te quería despertar No pasa nada Me estoy durmiendo Vení Sentate Ey, no me tengas lástima Lola, yo no te tengo lástima Te quiero mucho Y me da lástima no poder ayudarte Bueno, si me querés ayudar Mirame con alegría y felicidad Porque llevo una vida acá adentro Y voy a pelear por ella Mi hijo nos necesita a las dos Sí Sí, ya sé Y yo voy a estar siempre que me necesites Te lo prometo Bueno, quiero que me prometas algo más también Decime que... Que cuando yo ya no esté Lola, no Verá, escuchame Porque es real lo que te voy a decir Las dos sabemos lo que puede llegar a pasar Y lo que quiero es que me des la tranquilidad Que cuando yo no esté Vos vas a poder criar a mi bebé Y si estás con Renzo Los dos le van a poder dar el amor Que yo no le voy a poder dar Lola, es perverso lo que me estás pidiendo No pienses mal, Bianca Yo te quiero Sos mi hermana Y tenés todo el derecho a ser feliz Y si estás con Renzo Está perfecto Quiero que los dos lo críen Te juro que nunca quise lastimarte Ya está De verdad yo ya te perdoné De verdad ¿Qué pasa Tomás? ¿No tenés nada que hacer? ¿Que estás ahí parado mirando? No, si estaba... ¿Por qué no me ayudás con esto un poquitito? ¿Me limpias ahí o acomodalos? Tomás Hola ¿Qué hace esta mujer acá? No tengo nada que hablar con ella Cati, te pido un gran favor ¿Podemos hablar? Sí, claro Pero no con ella Así que sácamela Porque la saco patadas No vinimos a discutir No, claro ¿A qué viniste? ¿A refregarme que sos la amante de mi marido? No, vinimos a aclarar lo que pasó ayer Recordá lo que pasó ayer Lo que me hiciste ayer, Cati Ayer Bueno, no sé qué te habrá metido esta mujer en la cabeza Pero no te hice nada Nada malo, por lo menos Cati, me drogaste ¿Qué estás diciendo, por favor? Yo sería incapaz de hacerte una cosa así Sí, pero esa sos vos Vos le metés todas estas porquerías en la cabeza en contra mí Lo que te digo es que no, 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 no te lo voy a permitir No me vas a sacar a mi marido, si no más No te voy a permitir que también le faltes el respeto a Rocío Te pido un gran favor No, 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 no No da nada más ¿Querés destruir mi familia? Es lo único que querés No hay ninguna familia Vos y yo no estamos juntos, Cati Estamos casados Estamos casados Pero nuestra realidad es otra, Cati A veces me entendés Yo necesito que te dejes ayudar Permitime que te traiga nuevamente a Dufré Pero para... Para que sigas un tratamiento No necesito a Dufré, tesoro A Dufré no, te necesito a vos Solamente a vos Nuestro hijo te necesita a vos No existe nuestro hijo Nuestro hijo me lo pide No está... Te pido un gran favor No abras la boca No estás embarazada, Cati No estás embarazada Entonces, permitime que yo llame a Dufré ¿Para qué? Para que no te lastimes más No, no estoy loca No tengo nada que hacer con Dufré Es gastar tiempo y plata, mi amor Te está lastimando Y está lastimando a todo el mundo, Cati Entendeme ¿A quién voy a... Soy incapaz de lastimar a una pulga, mi amor De verdad te lo digo Te amo Te amo Bueno, si me amás Confía en mí Claro Confía en mí Voy a llamar a Dufré Bueno, si me sigo siendo la loca Me van a internar Y si dejo de estarme la loca El negro se va con Rocío Y chao, venganza Se me terminó todo No 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 porque Rodolfo Tiene el número del falso, Dufré Y él va a decir lo que nosotros querramos Entonces, Rocío y Rodolfo van a pensar Que vos estás loca Y nadie te va a internar Ese perfume Viste, y más perfumada que nunca, además Hola Hola, Negrita ¿Cómo estás? Yo bien ¿Y usted? Bien Muy bien Todo en orden No, vengo de pedirle un turno a... Para Katia Con el doctor Dufré Está cada vez peor, Katia Sí, sí Yo no te quería decir nada Pero no la veo nada bien La verdad que no ¿Crees? No No sé Pero... Qué gracioso para mí Pero estoy contenta Igual No tengo nada oseas ni nada De esas cosas que dicen Vos ya sabés un poco lo que es tener un hijo Ay, negra, negra Negra fea ¿Tan fea? Sí Los dos Usted y su hermana Muy feas Pa ¿Qué? Yo quiero que estés tranquilo Quiero que sepas que voy a estar bien Estoy tranquilo Yo estoy seguro que va a aparecer alguna... Cura Algún medicamento Bueno, pero no quiero que pienses en que me perdés Pensá que... Que viene una nueva vida en camino Y que vas a ser abuelo Y te tenés que hacer cargo de eso Y... Y quiero que le transmitas alegría Y que le cuentes la madre loca que tuvo Por favor ¿Qué? ¿Sí? Me encantaría tener la fuerza que tenés vos Confieso La fuerza es tuya Vos me la heredaste De verdad No te voy a negar que... Que, qué sé yo Me hubiese encantado Casarme con la persona que amo Y... Vivir este embarazo en paz Y pensar en nombres Y... Y todo eso Pero... No quiero negar más Mi realidad Y aceptarla tal cual es Y ya No Está bien Aprendí Además Tiene un abuelo Que le va a dar todo Todo Todos los gustos Ana Veníame un beso Uy Papá Me hace llorar Estoy resensible Uy Acá está Ahí se suelto Te di cincuenta Nena No Me dio veinte Ah, cincuenta Fíjate bien, por favor Eh, me dio veinte ¿Se puede ir? Que ese me quiere hacer el vivo Me está cargando Me quiere afanar ¿Este señor? ¿Hizo algo? ¿Te dijo algo? No, no pasó nada Pero que no vuelva nunca más Acá afanarnos A mi carnesería no No, está bien, está bien Pero pasó ¿Eso solo? ¿O hay algo más? Sí, pasó eso solo Rocío, vos no tenés nada que hacer hoy Que estás acá No, no tengo nada que hacer Escucharte Si tenés ganas de contar algo ¿Qué querés que te diga? ¿Qué querés que te diga, Rocío? Que mi hermana está embarazada Y que capaz No sabe si va a conocer a su hijo Y que el papá de ese hijo es Renzo El amor de mi vida ¿Eso querés que te diga? Mi hermana está enferma Mi hermana no se merecía todo esto No se lo merecía Lo único que quería era criar a su hijo No, no se lo merecía Nadie se lo merece No, y menos ella La verdad, menos ella Es linda, es inteligente ¿Por qué le tendrán que pasar todo esto? Decime a ver por qué No lo sé ¿Por qué, Rocío? Algún por qué tiene que haber No hay No, no, no Lola ¿Estás lista? Mirá que no una hora sale el micro, ¿eh? Sí, sí, ya tengo todo Bueno, perfecto ¿Qué pasa? Ey, ¿qué pasa con esa carucha? Quedamos en que era lo mejor, ¿no? Para el nene Que lo criemos juntos Lejos de todo esto ¿Eh? Sí ¿Y entonces qué pasa? Que estoy rara Porque, no sé No lo voy a dar más a mi papá Y bueno, eso me sensibiliza un poco Pero estoy contenta Estoy bien, te entiendo, Rola Yo sé Y tenés razón Pero vos sabés cómo es tu viejo Vos sabés cómo es Rodolfo Si se entera que te querés ir No te va a dejar Va a querer cuidarte Y vos sabés que no es lo mejor Además, quedate tranquila Yo te prometo Que cuando el nene nazca Vamos a venir Y le vamos a explicar Por qué tomamos esta decisión Y lo va a entender Porque tu viejo Siempre va a querer lo mejor para vos Ya lo sé Bueno Tranquilizate Después se va a buscar en un rato ¿Dale? Eh, no Sabés que prefiero Que nos encontremos allá directamente Si yo aprovecho Estoy con mi papá un rato ¿Sí? Sí, sí, bueno Está bien Te tomás un taxi Tenés plata Tenés todo Sí, sí, todo Igual me llevás el bolso vos Así no hago tanta fuerza ¿El bolso? El bolso Mi bolso Estás cuidando al nene No querés ese esfuerzo Estás cuidando a este pichulo Pichulo Porque va a ser jugador de fútbol Sabés que va a ser jugador de fútbol Lo voy a querer Bueno, te veo ahí Dale Dale Y un beso para él Te veo ahí Apurate, no llegues tarde Mirá que sale a tiempo Ay, perdóname ¡Nito! ¡Nito! ¿Nito? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Que te quedaste dormido Me dejaste toda la baba acá en el almohadón ¿Y este señor quién es? Este señor es Tito Ah, usted es el guardaespaldas de Roquefort ¿Cómo cambia la tele, eh? No, no, es el escribano ¿Qué escribano? Y el que va a cerciorar la firma de los mandamientos que tenés que firmar ¿Qué? Escuchame una cosa, vení Permiso, doctor Es Platoburfe, es muy trucho este Porque se parece a Tito el quiosquero Este es Tito el quiosquero Porque un escribano me salía un huevazo Y este por un kilo de merluza Me firma, me cerciora todo Es baratísimo, es bueno, ¿eh? Me parece que te va a cobrar un poco más de un kilo de merluza Bueno, por ahí le mando unos cornalitos de regalo ¿Qué? ¿Vos no estarás buscando una excusa para no firmar los mandamientos? No, es que... ¿Qué? ¿Te quedaste dormido y no leíste nada? No, lo leí todo del derecho y al revés ¿Qué tal? No, lo que pasa es que me parece que... ¿Qué? ¿Estamos listos para firmar? Sí, ¿y yo qué dije? Eso, bueno Estamos listos para firmar Estamos, doctor Bueno, a ver las partes Vamos a firmar acá Esta es mi... Y ahora vos tenés que firmar acá Sí Usted mire, ¿eh? Que estamos firmando Ay, Dios mío Está muy bien Bueno Listo, apunta, apunta Perfecto Está cerciorado Bueno, conoce el camino, doctor Sí Ahí le mando unos cornalitos de regalo después también Gracias No hay problema Hasta luego Encantado Sí, el mío, ¿eh? Adelante Hasta luego, Platón Murphy Sí Los dos a la final, ¿eh? Bueno Bueno, y entonces ya está ¿Ya firmé ahora esta trochimoche? No estamos reconciliados todavía ¿Por qué? Y porque tenés que cumplir con el inciso 4 del artículo 2 barra 0 ¿Qué parte de la letra chiquitita? Es que traje las antiparras que no tenían aumento hoy ¿Qué decía? Que le tenés que quemar la panadería a la turra de pina Esa va a aprender a no meterse con los novios de los demás Las tartitas negras no se las quemes, ¿eh? Que me encantan Hola, bonito ¿Qué haces, Padre? Opa No, 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 no No, no me expliques ¿Qué pasó, eh? ¿Me viste venir? ¿Por eso estás paradesa de su uno? ¿No? En el medio te pensé que soy tan rebuscada Sí, sos tan rebuscada No, Jadel Jadel, ¿me podés explicar a mí por lo menos que lo que estás haciendo sabe que estoy con Olivia? ¿Para qué armas este quilombo? ¿Para qué? Para jodarme a mí, para eso lo hace ¿Sí? Sí Sí, pero ¿por qué? No, no entiendo, cada vez entiendo menos ¿Cómo por qué? ¿Por qué? Porque no me banca, porque no me banca y porque quiere separarte de mí Pero ¿sabés qué? No lo vas a lograr, porque yo estoy con él Estamos juntos y ¿sabés qué? Queremos que te vayas, desaparecés, flaca Qué lindo suena, pero ¿por qué no le vas a hablar a Willy? A ver qué opina, ¿no? Porque ya que está acá, que hable Sí ¿Qué querés decir? Sí ¿Tienes algo para decir? No, que si no puedo respetar lo que tenemos Olivia y yo Entonces me parece que lo mejor va a ser que te vayas, Jadel Tomatela Sí, ¿en serio? Pero ¿sabés qué? Antes me gustaría contarte un par de cositas de Willy que seguramente no te comento ¿Se lo cuento yo o se lo cuento a vos? Lola, por favor, atendé el teléfono, te dije en punto, estás llegando tarde, Lola Llamame ¿Hola? ¿Ibas a ir de viaje? Pensé que me ibas a avisar cualquier cosa que hicieras, va, por lo menos soy bien masjada, ¿no? No, no, pero no me voy a ir de viaje, no, estoy acá de... No, ¿sabés qué? No quiero explicaciones, dame los bolsos, hay que revisarlos ¿Pero bolsos para qué? ¿Para, para que así? ¿Por qué no? ¿Qué pasa? ¿Tienes algo que esconder? ¿Hay algo que no querés cuidar? No, no tengo nada que esconder, revisá el bolso, no vas a encontrar nada, vas a encontrar ropa y... ¿Ropa? Sí, ropa de mujer, por lo que veo, te ibas a ir con alguien, ¿no? No, pero eso no es por... Ibas a hacer un viaje bastante, pero bastante largo, por lo que veo El documento de Lucía No, pará, yo te digo algo en serio Espero que tengas un buen abogado, Nicolás, por tu bien Porque estás arrestado como sospechoso del crimen de Lucía Ramírez Ay, por favor, no me doy la hora que termine esa tortura No puedo más, no puedo más, el negro se va a dar cuenta, en cualquier momento No, no, él no se va a dar cuenta de nada, ¿eh? Yo me ocupé de todo, va a salir todo a mi voz, tranquila Sí, 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 sí Ahí, ahí dice, vamos Venga, pase, a ver si lo encontramos... Ah, acá está, va a tomar El doctor Dufré, ¿te acordás de él? Sí, Katy ¿Cómo le va? ¿Cómo anda, doctor? Anda bien, sí, o... Muy bien Un poquito de tus nanas Digo, si tenés... ¿Estás preparada para charlar con él? Sí, sí, claro, ¿cómo no? Tan difícil no debe ser En todo caso, si prefieren hablar a solas, más tranquilos pueden ir al depósito Yo prefiero acá Yo me siento más tranquila aquí en mi lugar No, pero acá está bien, ¿eh? Sí, vamos, mejor Entonces, este, lo dejamos solos ¿Sí? Hola ¿Qué tal? Vamos pasando, doctor Bianca me marcó Doctor Dufré, Gonzalito Hola Hola ¿Qué tal? Es que me recomendaste a vos, este... No lo conoces Doctor Dufré No, acá tiene que haber algún malentendido porque no es el doctor Dufré que yo te recomendé, Rodolfo ¿Qué estás haciendo? Nada No me mientas, te estoy viendo que estás haciendo algo, te estás riendo No estoy haciendo nada Dale, contame ¿Qué es? No tengas... Bueno, pará Es Lola, Renzo, Bebé Nino o René ¿Qué es eso? Estoy armando un diario ¿Un diario? Yo nunca entendí a las mujeres que hacen un diario, ¿para qué? Porque yo quiero que el bebé sepa cuánto la amé o lo amé, ¿entendés? Y yo ya sé que vos también le vas a hablar mucho de mí, pero no sé, quiero que cuando aprenda a leer, lea todas estas cosas No leas Mirá ¿Qué? No, nada Mirá, con respecto a esto No, 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 pará, pará No quiero que te sientas obligado a ser parte de nada, en serio, está todo bien No hace falta que me digas nada No, 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 ¿quién te dijo algo? Déjame Te quería decir que estuve pensando en todo esto Y... Mirá, Lola Yo nací y prácticamente no tuve mi familia y sé lo feo que es no tener una familia, sé lo feo que es Pasarla solo y... Y con todo esto que está pasando, me parece que... Quiero ver de... de darle una... una familia a mi hijo Que pueda estar con su mamá, con su papá y... ¿Qué me estás proponiendo? Te estoy proponiendo... Si te querés casar conmigo Escucha atenta Lo que tengo que decirte es importante Si permites Tu futuro pronto cogerá otro rumbo Lola, ¿cómo me podés hacer esto? ¿Cómo podés hacerme esto? No lo entiendo, no lo sos capaz No entendés que no tengo otra opción, Lola Pero de qué opción me hablás, Lola, tenés que ayudarme, no me podés dejar aquí Por favor, por primera vez en la vida me estás saliendo las cosas como yo quiero Así que no voy a hacer nada ¿De qué me estás hablando? ¿Qué te está saliendo? ¿Qué te está saliendo? ¿No ves que estoy presa? Renzo me propuso casamiento No sé nada de Katia, si supiera no te lo diría No entendés, hay que ayudarla, hay que darle una mano, ¿no entendés esa? Lo único que necesita Katia es que la dejen en paz, Rodolfo Cada vez que Rocío y vos se meten termina lastimándola Pará, 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 necesito un profesional que la atienda, a ver si te puede... ¿Un psiquiatra? Sí, un psiquiatra Te recuerdo que la última vez que lo pusieron en psiquiatra no funcionó Porque era un farsante, por eso No es problema mío, vos lo llamaste Vos déjame acá y yo cuento todo Cuento todo y nada Vos no vas a hablar No, no voy a hablar y ¿por qué no voy a hablar? Porque no querés que tu hijo nazca en la cárcel, por eso Nico, vos siempre me cuidaste y yo sé que lo vas a seguir haciendo Y aunque estemos lejos sé que no nos vas a decepcionar Eh... es Bianca, es mi mujer ¿No te habías separado? Estamos separados, pero estamos... no importa ¿Te puedo pedir un favor? ¿Te podés esconder ahí? Son cinco... ¿Estás pidiendo que me escondas? No, no, te estoy pidiendo, sí, bueno, que me esperes ahí, son cinco minutos, nada más No te entiendo Lola, ¿qué pasó? Lola, ¿te dijo algo de Lucía? ¿Qué pasó? ¿Se sabe dónde está o no? Tranquilita, tranquila, ¿estás bien? La mató, la mató ¿Cómo que la mató? ¿Te lo confesó él? Sí, sí me dijo que... que... que Lucía lo descubrió cuando le robaba a Mauro y la mató No Y que también me dijo que... que... que había tenido una fuerte discusión con Mauro porque le estaba robando y lo mató también a Mauro ¿Él mató a Mauro? No Hubo novedades de Lucía ¿De Lucía apareció? ¿Qué pasa, Bianca? ¿Qué pasa con Lucía? Avísame, decime, contame Lo siento mucho, Renzo Que vos estés saliendo con mi papá no implica que seas mi mamá, ¿entendés? O sea, conmigo la escenita, no sé, emotiva no va No, pero... No, no, lo único que quería... Lo único que querés es sumar puntos y está perfecto, pero yo no voy a entrar en ese juego, ¿entendés? No, no te entiendo No entendés, a ver, te lo explico A mí no me vas a manipular como lo hiciste con Bianca, ni me vas a volver loca como lo hiciste con Katia Así que mejor, si querés que tengamos buena onda, no te acerques No quiero que te cases conmigo de esta forma, por lástima, no quiero Pero es que no te tengo, lástima De verdad, yo me crié solo, yo no tuve padre, ¿sabés lo feo que es? De verdad te lo digo Quiero que mi hijo tenga todo lo que yo no tuve Quiero que tengamos una familia ¿Puede ser? Me gustaría darle otra oportunidad a nuestro matrimonio Me gustaría que volvamos a estar juntos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!